Son las 7.43 minutos, Marilena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días. Una semana productiva y divertida también para todos ustedes. Señores, a 30 años de prisión fue condenado un norteamericano acusado de asociación de malhechores para asesinar y quedarse con los bienes de otro ciudadano norteamericano residente en el país. Quiero destacar esta sentencia y este hecho porque esta emisora, Sol, y este programa, Sol de la Mañana, fue el primer medio en plantear la posibilidad de que antes de la desaparición de este norteamericano Brent Lewis, un inversionista a nivel turístico con hoteles aquí en el país y en diferentes islas del Caribe, este medio fue el primero en plantear la posibilidad de que la administradora del restaurante junto a su pareja, un norteamericano, eran responsables de la desaparición, que luego se comprobó que era muerte, de este señor y de una serie de irregularidades tratándose de apropiar de los hoteles que tenía acá y en otros países. Entonces, ya el viernes hubo la condena. El señor Fran Sorichetti, alias Frankie Corleone, un hombre con expediente judicial en los Estados Unidos y que estaba acá, fue condenado a 30 años de prisión. Su compañera, la dominicana María Geraldine de la Rosa, administradora de negocio, a 10 años. A ella le bajaron la pena porque colaboró con las autoridades. Y el abogado Eduardo Jensen, que a propósito de ella, en aquella ocasión, desde Sol de la Mañana, conversamos con un primo de ella que es político y asumió su defensa. Nosotros presentamos los datos que teníamos, pero él la defendió. Bueno, ya ella está condenada a 10 años y el abogado Eduardo Jensen, 5 años. Sol de la Mañana siempre obtuvo informaciones privilegiadas y en muchas ocasiones guardó silencio para no entorpecer con las investigaciones y siempre mantuvo contacto con la familia, con las amistades. Esto fue un trabajo excelente por el que hay que felicitar. Y claro, hubo colaboración del FBI. Porque estas personas mataron al estadounidense Brent Lewis en una villa de su propiedad, en Lomas Mironas, Sosua. Y perdónenme si hay niños presentes, pero como si fuese una película de terror. Utilizaron una hacha cortante, una sierra eléctrica, lo descuartizaron y dividieron como en 4 o 5 fundas los restos de este cuerpo. Y fríamente, como esos psicópatas que solo vemos en la película, que no creemos que esto pasa en la vida real, y mucho menos en nuestro país, y si usted de eso suba, mucho menos que está compartiendo con personas capaces de hacer eso, fueron a distribuirlos en diferentes puntos. Entonces, el hecho ocurrió en noviembre del 2014, y en mayo del 2015, las autoridades que obtuvieron muchas informaciones de familiares y amigos del señor Lewis, encontraron una funda con restos en Loma Picada, en la provincia de Espaillat. Se hicieron los análisis de ADN, vieron que era compatible con los hijos del señor Lewis, y ahí comenzó la investigación. En principio, mientras no aparecían los restos, el cadáver, hubo que trabajar el caso como asociación de malhechores, falsificación de documentos, porque se tenían pruebas de que querían quedarse con las propiedades. Pero mientras no aparecía el cadáver, no se podía tratar el hecho por el asesinato. Entonces, ha sido un excelente trabajo. Aquí tenemos una condena. Felicitamos a todos los que trabajaron. La familia siempre me mantuvo en contacto con las hermanas del señor Lewis y durante mucho tiempo reclamaban justicia y preguntaban, ¿cómo funciona la justicia de tu país? ¿Cómo es esto? Bueno, ya hay una condena. No se puede recuperar la vida. Pero yo me pregunto, ¿hay otros extranjeros con el mismo peligro, con el mismo riesgo del señor Lewis, personas con dinero que ya casi en edad de retirarse, deciden residir en el país, invertir en el país, se enamoran de esta isla, pero confían en personas que, guiadas por una pareja local o internacional, en este caso fue otro estadounidense, que corren el riesgo de morir porque alguien desea las propiedades que tiene. Bueno, hay las autoridades locales que abran los ojos, porque en el caso de este señor Sorichetti, como decía, tenía juicio pendiente en los Estados Unidos. Por otro lado, hay que felicitar a las autoridades de medio ambiente y también felicitamos a Sol de la Mañana. Sol de la Mañana se hizo eco de una denuncia, de una, estaban destruyendo áreas boscosas muy importantes en el montaña, en Jarabacoa. Ya el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Gerencia Municipal en Jarabacoa, intervino, está sancionando administrativamente a los responsables y sometiéndolos a la justicia. ¿Qué vio? Hubo tala ilegal de árboles, repito, en el montaña y en Pino del Puerto, en Jarabacoa, tala ilegal de árboles. Han hecho caminos obstruyendo el acceso, estamos viendo ahí fotos de la tala de los árboles, obstruyendo el acceso al acueducto de la zona y estaban desarrollando proyectos vendiendo solares en zonas muy sensibles en términos ecológicos porque están en pendientes y en zonas de influencias de ríos. Entonces, Medio Ambiente responsabiliza de esto que llama crimen ecológico a Pedro Antonio Basilis, Medrano Basilis y Wilson López. Y dice que están investigando porque hay otras personas implicadas en este hecho. Y el Ministro de Medio Ambiente ha repetido que no va a tolerar que personas se escuden en relaciones militares, económicas, políticas para destruir nuestros bosques y nuestros ríos. Y finalmente, desear discernimiento, luz, éxitos a las autoridades en el diálogo que se inicia hoy, sigue mañana, por la educación. En el día de hoy, el Ministro Andrés Navarro va a recibir al ADP. Esto es importante. Ojalá que lleguen a un acuerdo. No solamente están pidiendo ellos aumento salarial. Hablan de que se pueda cocinar en las escuelas de tanda extendida donde ya se ha instalado cocina, pero se está comprando el desayuno, las meriendas, el almuerzo. Piden inversor para algunas escuelas que no pueden trabajar de noche porque no tienen un sistema alternativo de energía, entre otras demandas que hacen que se concluyan las escuelas que están paralizadas. O sea, no todo es aumento salarial. Y mañana, por iniciativa de la Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Alejandrina Germán, habrá un diálogo entre las autoridades de la UAS, los profesores y los empleados que también, Dennis, se unieron al paro de docencia en esa universidad.